Dentro del POA nuestro, que ya está encaminado para este año, ya se han establecido cuáles son las calles y los parques que se van a realizar. Como ustedes conocerán, fue una propuesta de la campaña del señor alcalde de que este año íbamos a hacer todo el tema vial en los barrios. Vamos a aterrizar mucho en los barrios. Yo creo que también las infraestructuras van a llegar a los barrios. Y lo importante de esto es que la gente se va a sentir que ha sido tomada en cuenta. Todo este POA está siendo construido con los dirigentes barriales y con la ciudadanía porque entenderá que los recursos son tan pocos y con ellos tenemos que priorizar qué calle se hace en qué barrio, qué parque se pone en qué barrio y siempre manejando una escala que tiene la administración, que en aquel barrio que no tenga servicios básicos no se puede hacerle un parque o algo así. Tenemos que comenzar por orden. ¿Esta socialización por la ciudadanía en qué sector ya se ha dado? A ver, ya previo a la consecución de las obras, nosotros hacemos una socialización con todos los dirigentes. En la actualidad, un ejemplo, estamos con un convenio 50-50 con el gobierno provincial, se están construyendo 11 calles. Previo a la construcción de la calle, nosotros hacemos una socialización con ellos. ¿A dónde sería el convenio? A ver, ahorita estamos trabajando en Picoasá, en la vía Milagro, estamos trabajando en la Coronel Sabando, estamos trabajando en la calle San Francisco de Asís, de la parroquia San Pablo, en la calle Puerto Viejo, en el sector de la parroquia Colón, estamos trabajando, es un monto aproximado de un millón y medio para estas 11 calles. ¿Qué pasa con las parroquias rurales? ¿Qué proyectos para esto se tienen? A ver, como ustedes sabrán, o como ustedes conocen, dentro de las competencias del municipio está que nosotros solo podamos intervenir dentro de las parroquias rurales en el casco central de ellos. La mayoría de las parroquias rurales en la administración pasada fueron ya intervenidas en las calles principales, nos faltarán pocas en Alajuela, en San Plácido, pero están dentro del POA, al igual que los parques.